Somos luz y somos sal Somos el desierto, somos el mundo fermento, elegidos para mí Si se apaga nuestra luz, ¿quién entonces podrá ver? Y si se pierde la sal, ¿quién llegará a comprender? Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestras pautas de oración de cada día. Hoy les invito a meditar Lucas 9, del 1 al 6 Eres instrumento de vida El Señor nos ha llamado para trabajar en su mies Y nos ha capacitado para vivir su misma misión Cada vez que nos sintamos desanimados y tristes, deberíamos recordar sus palabras Tú eres para mí un instrumento escogido Llevarás mi nombre a las naciones paganas Yo te mostraré todo lo que tienes que sufrir en mi nombre Libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 15 al 16 No vamos solos por el camino de la vida No son nuestros puños, ni siquiera nuestra buena voluntad, lo que hará que las cosas sean mejor Nuestra fuerza y poder vienen de lo alto Por eso estamos alegres y nos lanzamos hacia lo que está por delante Los campos están listos para la ciega Una mies abundante nos espera Niños, jóvenes, adultos Familias que desearían conocer el amor de Dios ¿Te sientes enviado? ¿Crees que tienes una misión que realizar en este mundo? Recuerda que la fe se fortalece dándola Y que tu amistad con Jesús crece cuando sales al encuentro de los demás Deja que Él ponga sus manos sobre ti y te unja de nuevo con el don de su Espíritu Escucha de sus propios labios Reaviva el don que he puesto en ti Te he dado un espíritu de fortaleza, amor y moderación No te avergüences de dar testimonio de mí Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio sostenido por mi fuerza Quiero ir de pueblo en pueblo Quiero que me lleves allí donde tú estés Quiero ver a través de tus ojos hablar con tu voz La mies es mucha y los obreros son pocos Por eso, ponte en camino Dedícate a la oración Separa en tu horario unos momentos a solas conmigo Y llénate de mi amor Dedícate también a vivir lo que oras Permite que el Espíritu Santo te transforme Y saque lo mejor de ti Busca la manera de compartir lo que yo te doy Acércate a los demás Contágiales mi amor Yo te envío como cordero en medio de lobos No te quitaré las dificultades Ni te quitaré las contradicciones Pero sí estaré a tu lado para protegerte y librarte de todo mal No lleves ni dinero, ni moral, ni sandalias No busques sacar provecho de la autoridad que te doy Ni sucumbas en las pruebas Pues yo te asistiré y velaré para que nada te falte Yo soy el Dios providente El Dios que condujo a Moisés por el desierto El Dios que inspiró a los profetas El Dios que llamó a los doce Y los hizo instrumentos de vida Si vas en mi nombre, nada debes temer Yo pondré palabras en tu boca Y te sostendré en todo momento Asegurándome de que vayas por el camino correcto Vive en la libertad y en la alegría de los hijos de Dios Descomplícate y no te enredes en añadiduras Que no hay tiempo que perder Y cada momento es una oportunidad Para dar testimonio y mostrar la grandeza de mi amor Hoy te envío delante de mí Porque eres mi carta viva Mi mensaje y mensajero Somos luz y somos sal Somos antorchas que brillan En este mundo que está Andando en la oscuridad Somos palabra que grisca Somos luz en el desierto Somos del mundo ferventor Y te pido es palabra Somos luz y son luz Gracias por ver el video.